Voy a hacer giros hacia un lado, miro hacia un lado, muy despacio, miro hacia otro lado y ahora flexión y extensión, meto con la barbilla al pecho, miro hacia abajo y miro hacia arriba, aquí cuidado que no me tire el cuello, miro hacia abajo y hacia arriba muy despacio. Gracias. 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 Gracias.